Estamos en la frecuencia Esos somos Sotito Machado Enfo de Salsa esta noche, dice Señoras y señores, no nos han grabado para girar esta noche Es la música en la salsa, tú eres mi sueño, tú eres mi sueño, mi amor Por eso te quiero Eres mi adoración, oye, que eres mi sueño Si te ayudas mi sorpresa me transforma en el ir para el cielo Por tus ojos me muero, por tus ojos me muero, mi amor Por tus ojos me muero, por tus ojos me muero, mi amor Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te sigo Así te quiero, mi amor Tú eres mi sueño, ay que nadie me levante Porque quiero seguir suñándome hoy Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte ¿Cómo? ¿Cómo? Solo quiero abrazarte No me digas voy, no te quieras esto Eres la única que mueve mi sentido No me digas voy, no te quiero, por eso te quiero Esa noche está en el tango, la dominia Ramón Ya tú eres mi sueño, si maldita tu sueño, esa me transforma en el ir para el cielo ¿Cómo lo dice? Sí Con tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te sigo Así te quiero, mi amor Tú eres mi sueño, ay que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Oye mi alma, escucha esa noche como dice Porque tú eres mi sueño, mi amor Mi alma y mi gloria solamente eres tú Con tus ojos me muero Ritmo y sabor esta noche Y a la vuelta al mundo entero Tú eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Seis suena esa noche Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Este es el ritmo, este es el sabor Este es el ritmo, este es el sabor Esto que es, esto que es, esto que es Y me quedo en tus recuerdos sueños Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño, ay que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Tú eres mi sueño Sueño, ay, que nadie te levante Tú eres mi único sueño, yo quiero enamorarte Quiero despertarte en este sueño tan hermoso y tan divino Quiero que seas todo igual y todo lo que yo sueño contigo Se trata ahora y todo se vuelve realidad Y como descanso esta noche, hoy presente por los niños de la mano, el sonido máximo Sueño, que tú eres mi único sueño, la razón de mi alrededor hay para mis sueños De mis ojos salen cada vez que no te tengo Sueño, trato de dejar de pensar en ti, pero ese malo Ay, no, no eres mi sueño Sueño, no quedarte siempre a ti a mirar, de buscar de mis sentimientos Sobre el tema Señoras y señores, se llamó Sincituloto, eres mi sueño, nada más es la noche, soy el máximo, ¿verdad? SONIDO, máximo El pequeño corazón de parte de ti Es una gracia SONIDO, MÁXIMO CC por Antarctica Films Argentina